Música 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no pero le vamos a estar pasando una buena tarde de amor y bueno, nada más eso un solo de rock'n'roll y seguimos con esto y bueno, nada más eso 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 y bueno, nada más y bueno, nada más eso y bueno, nada más 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 Bueno, y bueno, como cerrando este mini acto, con un tema. Y este tema va dedicado para un grande que se nos fue hace poco, y es Alman. La resta del tema, que los que nos conocen, son un grupo. Bueno, nos vamos con el tema, que por ahí los ganamos, no sé, capaz que no, pero el riff lo va a empezar a mi querido Miguel Matías. A ver si lo conozco. A ver, a ver cuál será. ¿Conocen? ¿Conocen? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 acá, alguien muy conocido, un batero de una banda que se llamaba Ana Fuerte, donde antes estaba. Así que un fuerte aplauso a Walter, Walter Martínez de Bora, que toca ahora el 14 de mayo en el Azul. Bueno, nos quedamos sin temas. Nos vemos. Muchas gracias por venir y los esperamos la próxima vez que nos vemos. Hola, 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 ¿qué tal?